para grabar, ok, ok, ajá ¿qué pasó? que nuestra fórmula la cruzamos en clase es que? cae por iá pero fíjense bien que esto que está aquí, ¿verdad? pues es el es el torque desarrollado por el modor ¿estamos claros? ¿sí? son mecánicos entonces en el trabajo si usted se encuentra un pdf una hoja de datos las cosas no van a estar con las mismas letras que usted encontró en el bachillerato usted tiene que a veces ajustar, transferir mira, esto es similar a esto ¿estamos? ¿estamos? aquí varios graduandos es un mensaje un mensaje es un mensaje general es un mensaje general bueno, seguimos 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 eh ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? inercia inercia ajá ajá ¿y esto? ¿qué dice aquí? ¿dónde? aquí aquí beta ¿no? ¿ah? es el beta es el beta ¿cómo se llama ¿cómo se llama en inglés beta? ¿ah? ¿ah? es como vicioso ajá es como dumping en español es qué? amortiguamiento por eso yo le digo que esa constante está venciendo la viscosidad la viscosidad pero y yo también le añado la que en mi jerga durante la clase que a beta yo le añado la viscosidad y la que y la fricción y la fricción ¿eh? yo en beta yo digo ah, en beta acomodamos la viscosidad y la fricción ¿sí? como que no todos vienen en el examen entonces no me voy a contar eso, eso ¿será desconocido para nosotros? ¿hmm? ¿no? ¿no? déjame déjame dale se le ha desconocido eso para nosotros ¿no? ahí me está que esto se ve igual ¿eh? mira ajá esto se ve igual que lo copiamos en la pizarra esta partecita sí 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 y y ¿a ver qué se hace integrado la es? es cuando esto sería porque la velocidad angular a la velocidad a la de z por i en tiempo porque omega ¿verdad? omega es delta y z entre delta t ¿verdad? eso es omega ¿verdad? velocidad y y y pasa z ¿verdad? pasa z ¿verdad? la posición ¿ah? la posición esto es esto es la posición angular ¿eh? esto es la posición angular les pregunto ¿qué habrá aquí? les pregunto yo ¿qué habrá ahí? ¿qué? 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 esta gente vino y eso 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 ¿eh? ¿eh? ¿se va a dar ya qué es esto? ¿qué es esto? kt ¿nosotros le llamamos kt? ¿cómo le llamamos nosotros? kg kg ¿qué debe haberle en este bloquecito? pregunto yo ¿qué dentro? ¿ah? ¿qué? ¿qué dentro? ¿qué? no ¿qué dentro? fíjate es que es que es que aquí cogieron como si como si fuera maldad que uno viene el create subsystem y crearon un subsystem ahí una cajita ¿qué hay ahí dentro? ¿cuánto proceso? ¿ah? ¿cuánto proceso? no fíjate la 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 planto proceso ¿qué es eso? ahorita k-drive ¿ah? 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 ¿aquí? k-drive ¿ahí está? ¿el motor? ¿el a-coder? ¿el a-coder? ¿el a-coder? no ¿el a-coder? no el a-coder el a-coder ahí está el control ahí está el control ahí está el control el controlador está ahí el a-coder ¿usted tiene su diagrama de bloques en sus notas? el del motor el que copiamos casi todos los días en el semente compáralo con este un momentito